Y la alegría es mucho más extensa que la altura de Fabricio Ballarini, la presencia de él nos engalana y por supuesto nos prestigia. ¿Cómo te va Fabricio? Completamente pleno y feliz estar acá. Y sí Fabri, ¿es el pico más alto de la semana para vos? Está en esta mesa, sí, sin duda. Y ya que estás un científico, ¿está medido eso? Significativamente. Ok, o sea en tus estándares de felicidad... Tres estrellitas. Perfecto. Hay un paper que lo respalde mi cara. Es un montón eso. Suficiente paper. Porque la cara es muy difícil que mienta. No, no. No es muy perfecto su señoría. ¿Hay alguna manera de medir la alegría? Buena pregunta. Así científicamente como... Sí, claro. No, puede ser. Si fuera política le preguntaría a Filantino. No, la cara. Hoy vino muy mal el profe de aviso, ¿eh? Quedó todo de la consigna, profe. Yo le di like al solo ese de guitarra. Lo voy a sacar. Ah, nos olvidamos de comentar que el profe en redes puso un solo de guitarra. Sí, soy músico. Sí, soy como... En arroba mejor país 89.9. Pero no es ese solo. Ustedes van a poder ver ese solo del profe también porque lo vamos a repostear como corresponde en stories. Yo no lo quería, perdón, no lo quería decir porque lo estaba respetando. No, al revés. Pero acá me rayan el auto con cada cosa que yo hago en redes, pero... ¿No? Es que... ¿No? Es arte. Yo creo que se juzga distinta la intencionalidad. Es así. En el profe nosotros leemos que simplemente a él le gusta la música, le gusta tocar la guitarra y quiere compartir eso y ahí termina. A mí no me gusta mi gatita. No hay segundas intenciones acá. Sí, sí, te encanta de hecho, como también sos un gran padre con Ami, pero además estás buscando otra cosa. No sabemos qué. Es ese, brillito en los ojos. Hay algo que se busca. Una búsqueda que no está todavía... Vaya un gofán. Cómodo. No. Este es el profe tocando. ¿Eso soy yo? Esto es real. Esto es real, ¿eh? El profe Rafael tocando. Es un animal. Así mucho no toca la guitarra. Pero mucho son cinco años. No, tres años. Canta, profe. No, no sé, cuéntame. Bueno, no sacas la remera. Acá te decimos que cante, tenés que cantar. Profe. ¿Eh? Me acompaño. Quedate tranquilo. No pasa nada. ¿Querés ser el más capito, profe, o no? No. Bueno, entonces no, no va a cantar. Bueno, vamos a hablar de un tema que es un tanto polémico. Un tanto polémico porque mucha gente dice la ciencia está buenísima porque hace un montón de cosas. Los científicos a veces son unos capos porque descubren cosas alucinantes. Pero a veces el científico, la científica, hace investigaciones que son no una reverenda cagada. Que no sirven para nada. Pero alguien se las financió. Alguien se las financió, una universidad, pasó por un montón de controles, un montón de gente, puso dinero, dijo, che, qué bueno. O sea, podría ser como un microsegmento dentro de esta sección semanal que es investigaciones completamente innecesarias. Ridículamente innecesario. Pero quizás esa investigación, ese dato que voy a dar, le sirva a algún humano del futuro y diga, che, qué loco que me dieron que existe una correlación positiva entre el tamaño de la nariz y el tamaño del pene. Caramba. De las personas. No. Para vos, que lo estabas filmando. Bueno, vamos a hablar del tamaño del pene. Tengo tu autorización para, por ahí, estirarme un poco más sobre la mesa y sobre la silla para prestar atención a este momento radial. Hola, Narigón. Gracias. Por supuesto. Claro que es esto, mirá, mirá, mirá. Adelante, Fabricio. Bueno, hay una devoción de datos, hay un interés terrible, completamente innecesario, de medir los tamaños de los pene a nivel científico. No es uno, dos, tres, hay muchísimos papers. Y además, Fabri, recordemos, como un mensaje a la comunidad, hay casi un servicio, lo importante no es la varita, sino el mago, ¿verdad? Nada. O sea. Eso está en un paper así. Eso está en un paper así. Está en una discusión. O sea, la conclusión es lo importante no es la varita, sino el mago. Hay algunas... Para un poco, Copperfield. Hay algunas discusiones evolutivas que lo que indican es que el tamaño de las gónadas, de las especies, indicarían cómo sería la relación que deben tomar a nivel sexual. Por ejemplo, si un animal tiene un tamaño muy pequeño y la distancia entre la eyaculación y el óvulo es muy larga, tiene que tirar muchas balas. O sea, tiene que ser de amplio espectro, porque tiene pocas posibilidades de dejar descendencia. Es una UCI, no un francotirador. Claro, o sea, después hay otra hipótesis que dice que los que tienen tamaños muchísimo más grandes y se acercan más a la copulación y es mucho más directo, tienen que ser más monógamos. Pero es una hipótesis, o sea, no tiene ningún sentido en el humano, porque en el humano hay muchas variables que se eliminan. Están las cuestiones culturales, hay otros rasgos, o sea, no tiene que ver nada con lo natural. Pero hay una fascinación por medir los tamaños de los penes desde hace muchísimo tiempo. Completamente innecesario. De los varones, diría, ¿no? O sea, es solo entre nosotros. Básicamente creo que es algo que nos fascina a nosotros, ¿no? Elon Musk acaba de desafiar a Mark Zuckerberg. Claro, bueno, ahí está. Elon Musk literalmente lo desafió a eso. Y no solamente... Bueno, nosotros en la última reunión lo hicimos. También es cierto, claro, cuando fuimos al vestuario. Y no solamente se midieron en algún país, sino que hay papers que dicen, hay una revisión. O sea, vamos a medir todo el planeta. Y esta es la metodología. Tenés que agarrar una regla y medir desde acá hasta acá. Hay una conclusión, y de hecho van a ver en esas páginas de datos, van a ver muchísimos rankings donde hay determinados países en el tope arriba. Si quieren les puedo tirar un... Si son curiosos algunos. Por supuesto. Sí, ahí me interesa. Arriba en el top 3 está Ecuador, Camerún, Bolivia y Sudán. Y te meto aquí. Abajo de tabla, los que se van a la promoción futbolísticamente hablando, están Filipinas, Birmania y Hong Kong. Y un poquito de Bangladesh. ¿No son los dos extremos? Esos son los dos extremos. Entonces, cuando vos lo pones en un mapa, los investigadores lo que dicen es, che, hay una distribución donde parece que las regiones que están más cerca del Ecuador tienen los tamaños más grandes, porque quieren buscar una correlación a algo. Hay que buscar un sentido. Hay que buscar sentido a esto. Entonces, discuten sobre si tiene que ver con el calor y el calor, la gente está mucho más expuesta y tienen que mostrar más los físicos. Y eso es una... O sea, hay una discusión científica sobre eso que, repito, para mí es una reverenda estupidez. Enloquezco. O sea, ¿llegan a ese punto de debate? A ese punto de debate. Ah, bueno. Acá en Argentina se hicieron investigaciones sobre eso. ¿Acá también? Otras elecciones no de temáticas masculinas, sino femeninas. Si las mujeres, si los varones eligen más algunas partes del cuerpo, horroroso todo. Pero, esta investigación que voy a contar, además de ser innecesaria, es horrorosa la metodología. Y cuando dicen, no, hay que investigar como investigan en Japón, porque acá en Argentina se investigan boludeces, voy a contar una terrible boludez que investigó y financió en la Universidad de Kioto. Ahí está. No hace muchísimos años. Hace dos años. Lo que hicieron estos investigadores se plantearon, ¿hay una forma de sacarle la ficha sobre el tamaño del pene a una persona sin verla desnuda, solamente viéndole la cara? O sea, si hay señales en el cuerpo que puedan indicar el tamaño del pene. Claro, si hay una correlación entre una parte anatómica y el tamaño del pene. Entonces empezaron a medir un montón de cosas y se dieron cuenta que era la nariz. ¿Sí? En Japón le hicieron. En Japón. Ahí debe haber cierta preocupación, o debe ser importante o relevante. Hicieron un montonazo de mediciones, pero ¿qué es lo difícil? ¿Cómo lo haría una persona que tiene tiempo ese estudio? Llamás a un montón de personas. Y las medís. Las medís. Estas personas fueron a una funeraria, evaluaron a personas fallecidas. No, pará. Ahí se dio morbo. Entre 30 y 50 años, con un lapso, un delta de tiempo de tres días para que el cuerpo no se deforme y le medieron la nariz y descubrieron que la nariz correlaciona positivamente con el tamaño del pene estirado. O sea, lograron estirar el pene de un muerto para medirlo. Estirado, no erecto. No erecto, estirado. Encontraron una correlación entre el tamaño de la nariz y el tamaño del pene. El tamaño, cuanto más extensa es la nariz, para estos investigadores más extenso es el pene. Eso está publicado en una revista con referato, en una revista muy prestigiosa, bancada por la Universidad de Kioto. Con la tuya contribuyente. Claro. Pero en Japón. O sea, Ruggi te diría, ¿para esto estudiaron tanto ustedes? Por lo cual, digo, hay cosas que son interesantes de discutir. Primero que para un científico o para una científica, el dato está bueno siempre, podríamos suponer. O sea, tener información está bueno porque esto le puede servir a un montón de personas para decir, bueno, no sé, si hay una problemática de los tamaños y de las caras, bueno, podemos ver que hay ciertas preocupaciones y podemos hacer operaciones. O sea, yo qué sé, podemos orientar el mercado para determinado lugar. Perfecto. Pero, por otro lado, también tiene que ver con cuestiones de financiamiento y de tiempo. La vida de un investigador o de una investigadora es limitada, por lo cual, gastar 5 años en estudiando tanta cosa es un montón de tiempo. Gastar tu vida en eso y el financiamiento es como lo discutible, ¿verdad? Tal cual. Por eso es importante que más allá de las cuestiones metodológicas y técnicas, la gente que hace investigación se forme en otros ámbitos. O sea, la deconstrucción de la investigación, la deconstrucción de la medicina es fundamental porque se les ocurren preguntas distintas. Es bastante probable que estos autores estén todos en una mesa y como son endodámicos y dices, esta pregunta es genial, es genial. O sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a presentar lo que lo sacamos. Claro, siempre, lo dijimos acá el otro día, siempre detrás de cada boludez hay un montón de personas a las que les pareció una buena idea. Claro. Convencidísimas. Y que no hubo filtro. Por eso, cuanto menos endodámicos son los sistemas, cuanto más variables hay, cuanto más géneros participan, cuando distintas edades, cuando ideas nuevas aparecen en la ciencia, preguntas más ajustadas a la realidad innecesarias pueden existir. Es por eso que durante muchísimos años se pensó, hasta hace muy poquitito, había búsquedas de papers para encontrar el gen de la homosexualidad. O sea, había una necesidad de encontrar un gen que prediga la homosexualidad. Estaba financiado por Franco Rinaldi. La fundación. Si vamos a buscar trabajo, sí, nos tenemos que dar cuenta que es de todo. Hay cosas que son geniales, hay cosas que son una reverenda cagada en la viña de la ciencia. Gracias por este gran momento, Farid Sobalarini. Coni Cajide, ¿qué te está pareciendo hasta ahora, esta semana, el programa sin la innombrable? Lo de hoy, superador. Hoy tocó un límite, me parece. Conocimiento, se llama. Esto es ciencia. Pasó algo, recién sucedió algo muy fuerte. Algo que hacemos los varones. Ciencia. De hecho, podríamos seguir el programa discutiendo, por ejemplo, si tuvieses que quitar el bolsillo y te operás, te agrandás el pito o te agrandás la nariz. Excelente. Muy bueno, Nicolás. Porque en realidad vos lo que querés. No. Por supuesto. Es no solo ser, sino parecer. Es generar la presunción. ¿En qué otro programa de la radiofonía se discute sobre ciencia? En ninguno. En ninguno. No solamente hablando. En ninguno. Muy bien. Seguimos en Radio Rivadavia hasta las 18.